Señores, que estamos en Catar, que estamos en Catar. No lo hemos ganado. Hace un partido dirísimo, sufrido, poco vistoso, lo que tú quieras. Eso al final está inventado. Nunca estos partidos... Bueno, mira, Portugal, Portugal de mi admirado Cristiano, al final va a tener que jugar la repesca. Lo que están sufriendo todos los equipos. Mañana Italia va a tener también muchos problemas, como no se le ocurra ganar en Irlanda. Al final, aquí no hay que regalar nada. Esto es ir a un Mundial de manera directa, con una repesca en la que habéis mucho grande. Fíjate, Croacia, este minuto 81, lo que ha sufrido con los rusos. Mi Luka Moritz, que va a estar ahí. Pero, señores, España nos ha emocionado. Me ha encantado ese final con ese golazo de Morata. Digo golazo, porque, bueno, el tirazo de Daniel Boyd, ya lo merecía para donde Olsson, pero el rechace lo ha parado y lo ha metido con una templanza, una serrida. Esa picadita, ¡pac! Ha sido de crack, ha sido de genio, es impresionante. Ese gol de Morata se va a recordar como en su día el de Fernando Hierro, en esa misma ciudad, en Sevilla, que ahí estuve yo de aficionado al Pijuán con mis amigos. Ese gol de Fernando Hierro a Dinamarca o el gol de Rubén Cano en Belgrado, cuando teníamos todo en contra, metió un golazo, así, ¡pac! medio picada, y fuimos al Mundial de Argentina, el 78, que precisamente en ese Mundial hemos estado en todos. Ahora mismo somos como Brasil, como Argentina, como Alemania. Estamos siempre. España está siempre. Eso hay que valorarlo. Somos ya del vagón de élite del fútbol mundial. Y estamos siempre. No fallamos. Luego podemos hacer mejor o peor mundial. Pero que nos esperen, porque siempre la marca España va a aparecer allí. Eso me encanta, me enorgullece. Es un partido durísimo. Ah, también tengo que decirlo. Para mí, ciudadano de honor, y hay que invitar a unas buenas vacaciones en Marbella este verano, a Jan Andersson, como se llama, el seleccionador sueco, porque es histórico. O sea, cuando ha quitado, a falta de mirada, a Forsberg, al Rubio ese, que nos ha vuelto locos, que ha sido el más peligroso con diferencia, pero es que luego encima, a falta de 20 minutos, saque Ibremovi y quita a Isaac, que era el segundo más peligroso. O sea, yo creo que se ha ido encargando de quitarnos el miedo. Yo creo que lo habrá dicho, están sufriendo mucho los españoles, hay que quitarles el miedo. Oye, pues yo, encantado, Andersson, eres un buen hombre, has cuidado por nuestros corazones, has cuidado por nuestra felicidad, y eso demuestra, insisto, que te mereces unas vacaciones en España, porque es un hombre que ha demostrado una devoción por el español, que va más allá de su sentimiento patriótico sueco, y eso está bien, que nos cuides, eso está bien. Señores, estamos en el Mundial. Te voy a decirlo, yo he sido crítico muchas veces, con Luis Enrique. También he visto ya cosas, que lo dije el otro día, que me estaba gustando, a pesar de que no fueron partidas en Atenas, pero que el equipo, con él estamos haciendo un compromiso, vamos, brutal. Yo he visto ese niño, y decirte, yo he llamado Gaby, que todo está bien, de los palacios, a 16 kilómetros de la cartuja, impresionante ese niño, el despliegue físico que ha hecho. Aquí este equipo consigue que todos, vayan todos a una, comprometidos, solidarios, luchadores, que no tenemos un fútbol excelso, como aquel que ganaba un Mundial y dos Eurocopas, seguro, tampoco tenemos ni más individualidades, pero somos un equipo, que se deja la piel al campo, que tiene garra, que tiene compromiso, eso es lo que yo quiero de mi selección, que me sienta orgulloso por su actitud, luego se puede ganar o perder, pero que luego es muy difícil este camino, pero estamos ahí, y el equipo al final, oye, a los suecos, y a los atrás, Ibrahimovic, que encima está perdona la roja, Ibra, que te he visto, o sea, no se puede quejar, y por lo tanto España, de pleno derecho, por la puerta grande, nos vamos a catar, que además empieza dentro de un año, que hay que recordarlo, que ayer es diferente por el calor, así que justo en noviembre del año que viene, dentro de un año, tendremos ese Mundial, donde muchos de nuestros jóvenes, ya estarán un año más cuajados, un año más hechos, y con Busi al frente, gran capitán que ha dicho, el equipo bien, en la primera parte, Raúl de Tomás y Sarabia, con daño en un tridente bastante bueno, luego cuando han salido Rodrigo Moreno y Morata, sobre todo Morata, anda mucha actividad, el centro campo bien, muy bien el final de Merino, cuando ha salido para dar refresco, al centro del campo, y la defensa con algún, un impercedente, yo sinceramente hubiera apostado Carvajal, porque yo que he visto a Piricueta, me gusta más de central, sinceramente, y ha habido alguna duda ahí, que nos ha costado un sustito, pero lo importante es que el equipo ha salido para adelante, hemos acabado el partido con grandeza, con un triunfo, y esa cartuja, 50.000 personas llenando el campo, maravillosa, es una fiesta, dando la vuelta al campo como los toreros, como si fuera la maestranza, la cartuja es la maestranza, y Luis Enrique el primer de la fila, Luis Enrique, te la ha ganado, ese aplauso, esa ovación, te la ha ganado, ha hecho un camino con muchas espinas, muy duro, muchos te hemos criticado, pero cuando al final se hacen las cosas bien, hay que reconocerlo, lo importante es que estamos todos a una, y tienes que saberlo, estamos todos con la selección, todos es todos, este es un éxito colectivo de todos, y hay que celebrarlo como merece, así que, fiesta, happy, que diría Luis Enrique, happy, 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 por eso se oye este refrán, que viva España, vamos España, ¡España! ¡España! Gracias por ver el video.